¡Suscríbete al canal! En este lugar ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Es un joven de aproximadamente 35 a 40 años de edad que de acuerdo a las autoridades municipales que han llegado aquí al lugar de los hechos, el mismo fue encontrado flotando aquí a la altura de lo que viene siendo la desembocadura del río Pitillal. Las autoridades municipales mantienen acordonado el lugar de los hechos. El joven está identificado parcialmente, no se ha dado a conocer la información al respecto, pero se comenta que el mismo pudiera ser un vecino de la delegación del Pitillal. Esto debido a las evidencias que han sido encontradas en el lugar, ha sido localizada una mochila, una mochila con algunas pertenencias, entre ellas una credencial de INE, en donde está una fotografía, hay una fotografía y hay datos. Sin embargo, las autoridades no han querido comentar nada al respecto, hasta no estar seguro que efectivamente se trate de la misma persona. El cuerpo sin vida se encuentra aquí tirado sobre la playa, en espera de que las autoridades judiciales arriben aquí al lugar de los hechos para que den conocimiento de este lamentable caso. Hay una mochila aquí en el lugar, que es lo que le comentamos, es la que presuntamente tiene las pertenencias de esta persona. Y mientras tanto, las autoridades municipales llevan a cabo el llenado de los registros correspondientes, debido a que esa es la orden por parte de la gente del Ministerio Público, quien ha sido enterado de los hechos. De acuerdo a lo que se comenta, los elementos de seguridad pública municipal y personal del Cuerpo de Bomberos habían recibido el reporte en el sentido de que había un cuerpo flotando, esto aquí en la playa del Holiday Inn. Unas personas que se encontraban realizando el deporte de pesca, estaban pescando, se dieron cuenta de que había algo entre las olas, pensaban al principio que se trataba de alguna tortuga, se acercaron y se dieron cuenta de que se trataba de un cuerpo sin vida. Ante estos hechos, procedieron a sacarlo para evitar que el mar lo metiera más hacia adentro, dieron aviso a las autoridades municipales, quienes llegaron rápidamente aquí al lugar, comenzaron con las investigaciones correspondientes y bueno, confirmaron que efectivamente se trata de un cuerpo sin vida. La persona está, como les comentamos, parcialmente identificada, sin embargo, sospechan pudiera tratarse de ser, bueno, si se trata de la persona que aparece en la credencial, se trata de una persona vecina de la calle Hidalgo, en la delegación del Pitillal. La persona únicamente viste calzoncillos y se encuentra aquí tirado en esta área. Vamos a hacer, es el único acercamiento que hay, ahí se encuentra el cuerpo sin vida. Y bueno, de momento, el lugar se encuentra acordonado, debido a que así lo ha ordenado el agente del Ministerio Público en turno. Por el momento, es la información preliminar que hay, las autoridades se encuentran tomando conocimiento de estos hechos y están al arribo del personal de policía investigadora para que ellos continúen pues con las investigaciones en base al informe policial homologado al que han dado inicio los elementos de seguridad pública municipal en coordinación con personal de guardavidas que ha llegado aquí al lugar de los hechos, así como personal de protección civil del Estado. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos pues con esta imagen de este lamentable caso, una persona que ha sido localizada sin vida aquí en el mar frente a el Hotel Gran Venecia. Un momento más conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas noches. Gracias.